Buenos días. Análisis quincuagésimo noveno. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. No nos debe preocupar que sean textos en verso ni que sean líricos y que tengan un vocabulario un poquito más, en fin, que no nos resulta tan familiar, ¿no? Porque esto no dificulta prácticamente en nada el análisis. Fijémonos que hay un verbo, esparcía, otro verbo, hería, y otro verbo, suspendía. En cuanto a los nexos, esta i nos suena a nexo coordinante y posiblemente une esta proposición con lo anterior. Sin embargo, este otro nexo, cuando, es un nexo subordinante y este convierte a este verbo en subordinado. Así que aquí, ya podríamos marcarlo, tenemos una subordinada que empieza con este nexo y que tiene este verbo. Por tanto, esta principal que empezamos aquí, no podemos cerrarla porque necesitamos su verbo. Su verbo no ha llegado. Recordemos que este verbo es el verbo de la subordinada. Así que tenemos que seguir, 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 hasta que encontramos su verbo. Una vez que encontramos este verbo de la primera, podemos ya cerrarla, nexo coordinante, y abrir la siguiente. Si a esta la llamamos segunda, esta pasa a ser la tercera. ¿De acuerdo? El aire de la almena es el sujeto, porque el aire de la almena hería en mi cuello con su mano serena. Y todo lo demás, por tanto, dentro de la proposición 1, que es la que estoy analizando, incluido a esta subordinada, todo lo demás digo, sería el predicado. Predicado verbal, con su verbo hería. En cuanto al sujeto, el aire de la almena, este es el núcleo, este es el determinante, y este es un típico complemento del nombre. No hay ninguna dificultad. Enlace y término, sintagma nominal, determinante y núcleo. Cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería. Hería en mi cuello, circunstancial del lugar, con su mano serena, circunstancial de modo, cuando yo sus cabellos esparcía, circunstancial de tiempo. Con la diferencia de que este circunstancial del lugar, este oficio de circunstancial del lugar, es desempeñado por un sintagma preposicional. Enlace, término, bla, 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 esto es rutina. Y este otro circunstancial de modo es también desempeñado por un sintagma preposicional. Enlace, término, bla, 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 bla. Sin embargo, este circunstancial de tiempo, en vez de ser desempeñado este oficio por un sintagma, o por un sintagma, lo es por una subordinada, con su propio verbo y sus propios complementos. Subordinada adverbial propia de tiempo. Y por eso se analiza adentro como una oración. Cuando yo, sujeto, predicado, esparcía sus cabellos. En cuanto a la tercera, hemos de suponer que el sujeto es el mismo que en la primera. El aire de la almena, dedicado, suspendía todos mis sentidos. Complemento directo, núcleo, determinante, determinante. Haciendo referencia a ese estado de éxtasis en el cual el místico estaba liberado de todas las sensaciones y sentidos físicos humanos durante unos instantes. Muy bien. Tenemos, por tanto, una primera proposición unida por coordinación copulativa con una tercera. Y dentro de la primera, una subordinación. Entonces, ¿cómo diremos? ¿La oración es compuesta por coordinación o por subordinación? Bueno, pues la oración es compuesta por coordinación copulativa. Entre las proposiciones uno y tres, y la oración es compuesta también por subordinación. Por subordinación, por subordinación adverbial propia de tiempo, era la segunda respecto de la primera. Y en cuanto a la clasificación que hemos venido haciendo durante todo el curso así, recordemos que primero clasificamos cada una de las tres proposiciones teniendo en cuenta su relación con las otras. Entonces, la primera está coordinada con la tercera. La tercera está coordinada con la primera. Y la segunda está subordinada respecto de la primera. Y en cuanto a la clasificación por el tipo de predicado, vamos a fijarnos en el verbo de cada una. Este verbo, que en principio puede tener un uso transitivo, la cuestión es que aquí no tiene complemento directo. Entonces, como aquí no tiene complemento directo, consideramos que la primera es predicativa, activa, intransitiva. En cuanto a la segunda, cuando yo sus cabellos esparcía, esta sí tiene complemento directo. Ya sabemos que eso significa automáticamente que es predicativa, activa, transitiva. Y en cuanto a la tercera, recordemos que es todos mis sentidos suspendidos, suspendía, también tiene complemento directo. Así que también es predicativa, activa, transitiva. Bueno, estamos ya llegando a los 60 análisis, este curso, análisis numerados. Hemos hecho otros varios en clase, pero los numerados, los del cuaderno. Si llegamos a 70, 65-70 sería un número bastante parecido al de otros cursos. O sea, que el hecho de que hayamos tenido estas circunstancias extraordinarias no tiene por qué suponer ningún problema. Yo creo que podéis estar tranquilos los que habéis hecho las tareas, que sois prácticamente todos los que habéis seguido mis indicaciones, que vais a pasar a cuarto con el nivel esperado en cuanto a sintaxis. En este sentido, cero preocupación, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, vais con el nivel suficiente. Espero que el vídeo os haya sido útil y que sigáis todos bien. Un abrazo.